Muy buenas mis felios y felinas Y bueno A este juego ya lo subí en su momento Como una de las demos primeras que subí Ultinux No es un juego sexual, aunque lo parezca Pero no lo es, no sé si estará en español Que lo dudo Solo está en inglés, o no sé que idioma Será eso, pero vale, muy bien Vale, pues vamos a darle Porque es normal, supongo ¿Qué coño es eso que me está siguiendo? Vale Si no recuerdo mal, la primera pantalla Era como un poco tramposa Que me hacía gracia Porque Vaya Porque como que tenían que derribarte O algo por el estilo Bueno Yo AKG pierdo fijo Entonces Buah, o sea No me han dado, eh O sea, ni siquiera me habían dado Pero vale Hostia, había conversación En el juego original no había Con lo cual Estamos jodidos Porque yo en inglés no sé No lo voy a traducir No tengo tiempo Ya me gustaría A ver Yo he visto a gente Subir el juego YouTube no me puede decir nada ¿Vale? Pero no debería Pero para nada Es que si me dice algo Es para decirme a YouTube Disputo claim ¿Vale? Como decía Si alguien sabe inglés Yo le dejo La conversación Tranquilamente Para que se lo lea Y es La protagonista La Serena Es como Metroid O sea Como Metroid Como Samus Pero en Con un traje más Pornoso Pumba Eh, quieto Hostia Ah, vale, vale Que había usado el bicho este Para Mierda Con esto salta Y la pistola Ah, la pistola No se conseguía No se conseguía antes Me encanta el diseño Del Del bicho este ¿Lo puedo matar? O O sea Si llega aquí Me mata a mí O Hostia Cuidado Vale Tengo la pistola Vale No puedo andar Y disparar Al mismo tiempo O disparo O ando Estos también disparan Estos tíos Me mola mucho Tío, al mío Cómo corres Eh Me acuerdo Que aquí hice El primer boss O sea El primer boss De esta zona Lo hice aquí No No se agarra ¿Por dónde era? Por cierto He conseguido No se he conseguido He conseguido un anillo Me dan puntuación ¿No? Ah, sí, sí Me están dando puntuación Por supuesto En los checkpoints Por cierto Te dan más vida O Es que no me he fijado Me han dado un golpeo Antes una vez Creo Sí Los bichos mierdas Esos No sé Lo cojo Pero creo que Ah Vale Me ha dado una vida Además Quiero avanzar Ah, vale Vale, vale, vale Joder Sois gilipollas Ya entiendo Lo que he matado Podría haber Podría haberlo matado Conseguir puntos ¿Sabes? Ahora lo entiendo Amigo ¿Cómo corre? Sí Te salta encima ¿Eh? Vaya Vaya Soy tonto Pero creo que todavía Tengo que conseguir Tres objetos O sea No solo es la pistola Por lo que veo Son más armas Y aparte Tres objetos de más Que vete a saber Buah Habrá uno que será el traje Un traje que hará referencia A Samus Vale ¿Qué es esto? Amigo ¡Uuuh! Había una vida Ahí de más Ah, vale Casi me da, ¿eh? Casi me da Supongo Si que si bajo Igual hay una zona Pero No me quiero arriesgar Ah, pues vale Capuy Vale ¿Veo por la izquierda? ¡Hostia! ¡Mira la rana! No me ha gustado 12 vidas Creo que no será Tirarse por ahí Así que voy a ir Para la derecha Eh Vale Me parece que aparecen Demasiadas ranas Igual ¡No, no, no! Bueno Muchas ranas ¿No? Muchas ranas Tío Bueno Mucha putación Venga Cabrón Cabrón Oye Los diseños Simples Pero me gustan ¿No? Bueno ¿Qué? O sea Oye ¿De dónde aparece Tanta rana, tío? ¿Y esa moneda? Ah Me estás diciendo ¿Por dónde es Entonces? No es por aquí Me intenta atacar con la lengua La rana Sí Si te toca Te quitan vida En realidad O eso no son todos Vamos a bajar por aquí Madre mía Qué pesados Dejadme en paz un poco Jefe Seguro Cuidado Vaya A ver Eh Vale He perdido una vida Muy a lo tonto O sea Podía haberlo matado Sin que me matase Pero yo he sido Gilipollas Y he muerto Oh Mira Trece vidas Eh Me encantaría Hacer una cosa Con esta pava Algo para No para mayores O sea Para menores Ojalá estuviera en español Tío O sea Seguramente que es una chorrada De historia Pero Seguramente que hace referencia Mucho a Metroid Y me gustaría Saber lo que dicen Youtube Por favor Disputo Cramer Estoy intentando leer De vez en cuando Un poco A ver si entiendo Lo que dicen Pero es que No entiendo nada No entiendo Lo que dicen Lo que sí Podía haber dejado Que este bicho No avanzara ¿No? Porque Destruí eso Ese Eso que le evitaba Que tirase Para delante Y por cierto Una cuestión ¿Por qué no puede ir Menos provocativo De la tía? Pregunto Vale Que por ahí Si hay que ir por ahí Yo vengo por aquí Primero Ah Que bien Que hijo de puta Vaya Bueno El agua Me mata Vale Mira Coleccionable ¡Hostia Pedrín! Que esto me ha pegado El Dios Que esto me pega El Me da miedo Tío Que me da miedo En serio Lo debo muy en serio Me acojona Me gustaría Que no me toquesen Un poco la brava Que pena Nada He perdido Una vida ahí Si hubo por aquí ¿Qué hay? ¿Me salen los bichos? Sí Sí me salen Nada Vamos a llevar Dos vídeos Saludunto Tío Que asco Como me jode Que me acaba de matar De un golpe Hombre Está roto Tío Para adelante Es que ni ataco Tío Para adelante Es que Buah tío Cuántas vidas Ya he perdido He perdido Muchas vidas Tío Joder Y luego está Eso que escupe Que me toca la brava Una vida No puedo subir ¿Ah ya? Hostia Cuidado Vaya ¿De dónde le tengo que dar En los ojos? ¡Mátalo! Hostia Pedric Cuidado con el vídeo Ya está ¿No? No ha ayudado El bicho No me lo he encontrado Por el camino Supongo que será Al final O sea Haré un final malo ¿No? Si no me encuentro El bicho O sea Mi robot Por el camino No tendrán conversaciones De la historia O algo ¡Ah mira! Ha aparecido ¡Ah mira! Vale Perfecto Me vale La conversación Es demasiado larga Para mi gusto Por cierto Porque me recuerda Lo que va siendo Este planeta A la saga De One Piece ¿Cómo se? La de Big Moon No me sé Cómo se llama La isla Me recuerda mucho Es como un pastel ¿Sabes? No puedo disparar No puedo disparar Hacia arriba O sea Hacia arriba No puedo disparar Solo hacia otro lado Esto está guapo No me esperaba Este resultado Ahora Pero como que Te da muy fácilmente Vale Pero conseguí la vida Es igual Me dan vidas También por Iba a decir ¿Me dan vidas También por Por la puntuación? Por curiosidad No 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 me ha saltado Tío No me ha saltado Antes Tío Ya El jefe ¿Qué hay que hacer? Hostia Vale Ah Qué bien Ah Qué bien Le he pillado El truco Aquí Le he pillado El truco ¿Verdad? ¿En serio? Vaya Ahora sí que me muero No No tío A ver tío O sea Muy injusto eso Vale Es igual Voy a perder Voy a perder Porque no juega Creo que pierda Soy yo Pero le quito Más vida Sí ¿No? Me hace gracia Porque la El arma No 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 Chile Es que si me mata Es de gratis Si me mataba Era de gratis Si me mataba Era de puto gratis De puto gratis De puto gratis Nada más ¿Qué me ha dicho? Que me acaba de hablar ¿Cuño? ¿Y ese tío? Un segundin Gente Por favor Ah Mira que se pasa Él solo Bueno A mí me da igual Porque está en inglés Vale Es un pirata ¿No? Bueno tío Matalo No no Pégale un puto No quiero que ni le mires el paquete Lo matas Como me dé la opción De poder matar Que lo mato Que lo mato Que me da igual Que lo mato Que le den por culo O sea Me ha tocado los cojones hasta ahora Que le den por saco No no Te matas Le matas O sea Me va a tocar a mí los cojones Un puto gilipollas de mierda Que me ha quitado Pero habéis visto la burra de vidas Que me ha quitado O sea Pero si tenía trece vidas Me he quedado con dos Ya verás como ahora No me paso el juego Por el mierda este Me encanta O sea Una mujer cuando está así agachada Y tiene tetas grandes Es la hostia De dos de vida Mira Vaya Hostia Ah que bien Me ha matado O sea Me ha quitado la vida No no Igual prefiero ir con el gamepad Más que con el Sí Es que no sé Prefiero ir con el gamepad Estoy sudando Desde el calor que hace Estoy sudando Vaya Ajá Que no he muerto Ah Que las balas Traspasan No Porque eso no he traspasado Necesito vida Ya me pueden dar Es la hostia Es la Puta hostia Que por aquí No sé Voy por aquí Por total Ven aquí Ven 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 Es por aquí Pero Buah Como se me distorsiona Como se me distorsiona El 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 sonido Te pillé Vale Eso está un poco jodido ¿Eh? Con los gusanitos Vale Chepoine Chepoine Estuve pensando ¿Dan vida Por hacer buena puntuación? No Pillao Pillao El robot Tío ese Ah ¡Era moneda! ¡Eh no! Estaba ahí Pinky Bueno No he podido Ayudar a Pinky Otra vez El jefe Es por aquí Supongo Tío No he podido Ayudar a Pinky Espere un segundito Porque Se me ha Distorsionado Más o menos Menos Escucho un poco mejor Es que Lo había apagado Tío El jefe ¿No? El jefe Coño Ah Vale Cuidado Vale Es de no quedar sequeta Vale Este 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 me mata Ahoy Tengo que darle al pequeñito ahora Por favor Que no me mate Que sería muy gratis Es complicado darle al otro Pequeñito No es tan fácil ¿Cómo? No me lo creo Me ha matado Me ha matado De gratis Lo siguiente No, esto es con la moneda Secreta No me habría matado No me habría matado Si no Si hubiera sabido Que iba lanzado Pero Pero Que bien Ah, yo podía haber disparado ahí Eso es un normalito No No Y me voy Porque puedo No me habría matado No me habría matado No me habría matado Supongo Supongo Que es ese Es ese tipo de juego Que yo creo que es Terminará con Esta y la siguiente pantalla Son seis Por favor Ojalá no morir Mira, de verdad No sé Le he cogido un asco Le he cogido un asco A este tío No sé si este tío Es el que llevaba al barco Pero le he cogido un asco Pero un asco horrible Quiero matarle Pero quiero matarle Y ya O sea Final malo Final malo Matarle Mucho texto Para mi gusto Porque como está en inglés Para mi es mucho texto Pero la cuestión es que La jugabilidad es Es divertida Y me gusta el juego Porque es divertido Tengo tres vidas Zona cinco O sea La siguiente ya Es el final Seguro Pero segurísimo Y por qué Entonces No he conseguido las armas No he conseguido Ningún otro objeto ¿Eh? Os dais cuenta ¿No? Que soy un puto manco No he conseguido Ningún otro objeto Que sale de aquí a ver Eh La morida Bueno Tengo la moneda Vale Ya que tengo la moneda Puedo quedarme aquí En el centro Y de esta manera Una vida Es igual Me han golpeado Es igual Tío Vaya Una vida Uf Ya tengo cuatro No Ah Que consiguiendo las vidas Cierro Que consiguiendo las vidas También me Hostia Me sube No No me jodas Desde el puto principio Buah Buah chaval Buah chaval Pues necesitaba las vidas Que bien No Muero ¿A que me tengo que agachar? Nah Este no lo hago Ya no lo hago Mierda Ah Que bien Muy de gratis Bueno Si estoy a una distancia No Como que no me quieren dar Ya no Va, aquí Tío, había otro camino ¿Me estás diciendo que...? Había otro camino... ¡No! Que había otro camino, quieto parado ¿Cómo? Se ha bugueado Ha sido como... Muy de gratis Como muy de gratis El final eso, ¿no? ¡Buah! ¡Buah! Vale Me tengo agachado Ah, no me jodas que tengo... ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! Tengo que pelear contra él De una manera bastante justa ¡Cuño! Perdona Perdona Perdona, ¿entonces? Perdona Otro patrón Es el mismo patrón Ahora viene corriendo ¡Eh! ¡Que me ha agachado! Yo me he agachado Yo me he agachado, claramente Pero vale ¿Por qué ahora no le estoy dando? Me ha agachado, de gracias ¡Ah, bueno! Vale Vale No ¿Puedo matarle? Sí ¿Tengo que ser un poco más rápido? También ¿Tengo que golpearle del principio bien? Sí Cosa que no consigo hacerle bien No sé por qué no le estoy dando Esa siempre me la como No habrá más combate, ¿no? Dime que puedo matar al mierda seca ese Es un puto disparo Te vas a cagar, chaval ¡Disparale! ¡Toma! Buah, me he quedado a gusto No lo siguiente ¿What? Me voy a descomerte Vale, creo Creo No voy a mentir De que hay un final O sea, hay un final secreto en el juego Creo O sea, bueno, un final Hay otra pantalla más Pero no se me imagino que será Haciendo que el bicho Te siga, ¿no? O sea, ir haciendo que el bicho vaya contigo El problema es que yo no lo he conseguido Pues entonces siempre hemos tenido El final normal No es el final ni malo Que el final malo, pues digo yo, que será Que pierde, pero bueno Nos hemos hecho un amiguito El bicho ese Voy a ver si en los finales A finales sale algo ¿Cómo? Mira cómo baja los créditos, ¿no? Creo que lo dejaré como un vídeo normal Como es... El Apple Slash Porque tampoco es largo Lo que pasa es que se me ha... Se me ha enrevesado ese jefe Que seguramente que le haga un corte Literalmente ya está Y punto pelota O sea, este tipo de juegos me gusta Debería pillar más juegos de estos, tío Porque puedo hacer un vídeo Muy normalito Y los consigo... A ver, este por ejemplo Lo cogí en rebaja Porque si lo rejuegas Al precio que está No está mal Pero bueno Si lo rejuegas Si quieres buscarte todas las monedas Quieres hacer que el bichorito este Te siga en todas las zonas Eso está bien Pero bueno Mi objetivo es normalmente ahora mismo Jugar Un poquito al día Mira, mi gato está atrás Me está avisando de que Son las 8 y 20 Van a dar Que hay que comer Bueno, hay que cenar en este caso Hay que mañana trabajar Así que... Me tengo que cortar el pelo también A ver si la próxima vez Me veis Otra vez sin pelo Porque habrá un vídeo por ahí Otra vez Habrá un vídeo por ahí sin pelo Prócticamente Es que subí Me he quitado porque Estoy cansada de los cascos Me está haciendo daño a la oreja ¿Cómo bajar, no? ¿Puedo quitar los 30? Vale, pero no quiero quitarlo O sea Hay como que mucha gente Trabajando en este juego ¿Ha trabajado mucha gente en este juego? O como que es el mismo Habiendo trabajado ¿Ves? Es que mira Me hago trenzas, tío Me hago trenzas Me hago trencitas ¿Sabes? Me hago trencitas, tío Pero bueno En general El juego me ha gustado, ¿eh? Me recuerda así Como Como un megaman Tira para adelante Un metroid Por el estilo Que quiere intentar imitar No como Metroidmania Sino como el personaje Pero me ha gustado Me ha gustado mucho Me hubiera gustado entender la historia Que yo sí que he entendido El tío ese El pirata de mierda Ese de los cojones Que me ha estado quitando todas las vidas Y me ha cabreado un huevo Es el malo Y le hemos dado una patada a los huevos Y le hemos reventado a los huevos O sea Así que No creo que nada más Voy a mirar Archivos ¿Esto que son? Vale ¿Y seleccionar de nivel? Bien, lo veis Hay como un nivel secreto Que igual lo puedo traer Lo que pasa es que no sé cómo se hace Esto no sé qué es Tío O sea ¿Sabéis? Mira Me pone ahí como un símbolo Que no sé si es lo de la pistola No entiendo Otro mensajito Pero hay un nivel secreto Que no sé Si alguna vez lo consigo sacar O sé cómo se hace Lo puedo traer como un vídeo aparte Un vídeo chiquito Y ya está Bien, un principio Esto ha sido todo, gente Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!